Si, soy la tercera parte, amanece otra mañana, otra mañana con dudas No lloraré cuando no estés, caminar firme me ayuda Muchas veces tomé decisiones confusas La gente me señala con el dedo y me acusa, no soy basura Quizá ya nunca encuentres el camino, quizás estés en frente de tu enemigo Quizás te confundiste buscando lo que tú y yo sentimos Quizás con suerte encuentres algo parecido, tantas noches pensando en el que hubiera sido Y tantas llenas, tantos aullidos, tantas discusiones sin motivos Tantos gritos en mi cabeza metidos, pierdo los ojos y recuerdo los momentos vividos Se me escapa una sonrisa y todo cobra sentido, y pasan los años y todo vuelve a su sitio Mi corazón en tus manos y en mi cabeza el delirio En mi cabeza el delirio Reloj, no mates las horas y deja que sigan su curso a las agujas Encontré consuelo en la música Y ahora puedo dejar de respirarla, escucharla, amarla, sentirla La música Todavía queda el rastro de tu risa flotando, todavía huele a ti el aire que estoy respirando Tantas veces te dije te quiero, las mínimas que colillas apaguen mi cenicero Que desespero, la luna no se pone y yo me pongo de los nervios La luna no se pone, nervios, 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 nervios Y no te voy a negar que no te añoro, si te soy sincero, hasta veces te lloro Ay, mi cara de muñeca, coger tu mano, esa que lleva tatuada la reina de corazones Ay, tengo mil razones, ay, mi cara de muñeca Ay, mi cara de muñeca Y sigues siendo la musa de mi prosa, mi voz inscribe, tu alma posa Me senté a escribir de nuevo y no me viene la inspiración Hasta que en ti no pienso, pienso Y te recuerdo, y se me estremece todo el cuerpo Y me pongo a llorar, si suena que al servero Ay, maestro Y se da luna, perdí los nervios, no se mentirte, soy honesto La única forma de desahogo, escribir estos textos Escribir estos textos Va por ti, tercera parte, ok Osulta triología